En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te apaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Otra mano me ofreció el fruto a del lado Lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada de cuidarte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Debe ver Debe ver De tu albiste me cansé De tu albiste me cansé De tu albiste me cansé